Bueno, aquí estoy con el testamento final y bueno, Kerry, lo que sea que hayas dicho, para el Miss parece haber sido sobresaliente. Ahora tiene un combate mano a mano contra su ex compañero de equipo Art Truth la semana que viene. Así que, ¿cómo te sientes después de todo lo que ha pasado? Bueno, simplemente me siento muy mal por el ser humano que Mike... Pienso que él tiene el respeto que se merece, pero también que no tengo que lidiar con eso. He estado viendo todo lo que ha estado pasando, como todos los demás. ¿Tú sientes como que tengo algo que ver? No, tú no has hecho nada malo. Yo aprecio lo que dices. Paul, bueno, ¿tú sientes como que yo tengo algún plan macabro en esta situación? De ninguna manera. Autores, ¿he hecho yo malo? Eso fue lo que pensé. Estaba aquí para asegurarme de que todo el mundo se lleve bien. Bueno, muchas gracias por ser honesto. Respondiendo esa pregunta suena como que hay mucha responsabilidad que tomar en esto, ¿no? Volvamos al estudio.